Hola niños y niñas, vamos a trabajar en nuestra clase de historia. Vamos a ver la unidad número 1, que se llama América, Ubicación, Paisajes y Recursos. En esta unidad lo primero que vamos a conocer son las coordenadas geográficas. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué aprenderé? Las características de las coordenadas geográficas y el modo en que éstas se utilizan como referencia para ubicar lugares. ¿Y para qué lo aprenderé? Lo aprenderás para poder ubicar con precisión cualquier lugar sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, puedes ubicar países, ciudades, ríos, etc. Para esto vamos a recordar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es un planisferio? Es una representación de la Tierra dispuesta en un plano bidimensional. ¿Qué significa esto? Que es un mapa plano. La Tierra se ve completamente estirada. Lo otro es el globo terráqueo, que es la representación más cercana a la Tierra, representada en una esfera como un modelo tridimensional de nuestro planeta. ¿Cómo nos orientamos? Para poder ubicar los distintos puntos en el planeta, debemos imaginar que éste está cubierto por una cuadrícula, como la que nosotros trabajábamos con el combate naval. Para esto, estas líneas tienen nombres. La primera que vamos a conocer son los paralelos. Estas son circunferencias imaginarias que cruzan la Tierra en forma horizontal. El más importante es el denominado línea del ecuador, o también paralelo cero. Este paralelo cero o línea del ecuador divide la Tierra en dos hemisferios, el norte y el hemisferio sur. En el diagrama podemos observar esto, con color azul en el centro de nuestro planeta, marcada la línea del ecuador en forma horizontal. Ese es el paralelo cero. Esta línea divide a nuestro planeta en la parte de arriba, que se llama hemisferio norte, y la parte de abajo, hemisferio sur. Y además tenemos otros paralelos importantes. En el norte, el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer. Y en el sur, el círculo polar antártico y el trópico de Capricornio. Otras líneas son los meridianos, que son las semicircunferencias imaginarias que cruzan la mitad del planeta, desde un polo hasta el otro. El más importante de este es el llamado meridiano de Greenwich, o también meridiano cero. Este meridiano cero divide a la Tierra también en dos hemisferios, el hemisferio este y el hemisferio oeste. Aquí lo podemos observar en el diagrama. Tenemos con línea rojo la línea marcada desde el norte hasta el sur, como meridiano Greenwich, que es nuestro meridiano cero. Divide a la Tierra en el lado este, que está en nuestra mano derecha, y el lado oeste, que está en nuestro lado izquierdo. Y las otras líneas que están marcadas con verde son los meridianos del este y los meridianos del oeste. Ahora que observamos este PowerPoint, vas a poder desarrollar tu guía de trabajo número 5, y además en tu guía de trabajo aparecen unos videos que puedes buscar para hacer tu aprendizaje más entretenido.